Buenas tardes amigos, bienvenidos a mi zona, mi nombre es Javier. Como sabéis hace un par de semanas cayeron de forma generalizada en toda la península unas buenas tormentas y bueno, hay especies que sí que necesitan bastante más humedad para salir pero bueno, hay otras que con unas tormentas, unas buenas tormentas ya empiezan a brotar. Entonces ya llevan un par de semanas amigos del norte dándonos un poco de envidia recogiendo diversa variedad de hongos, boletus y comestibles y bueno, yo aquí en la zona centro de la península, en la zona de Madrid pues creo que he dado con la clave estamos en una pequeña chopera en la zona de Aranjuez, cerca del río y bueno, hemos encontrado algunas cositas, podéis echar un vistazo. Son setas de chopo, muy buen comestible y bastante apreciadas por los que las conocen y bueno, vamos a proceder a cortarlas y bueno, vamos a proceder a cortarlas muy buenos ejemplares como podéis ver tiene anilla esta seta y es totalmente comestible como os he dicho estamos cerquita del río Tajo quizá eso también ayude por la cierta humedad a que broten con más facilidad como podéis ver salen entre la madera a ver si conseguimos sacar estas va a ser más difícil la madera la madera la madera Y ya está. Y ya está. Vamos por la zona para que se descompongan. Vamos. 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 Bueno, como podéis ver, cuando salen... Bueno chicos, seguimos aquí investigando en esta pequeña chopera que os he comentado. Y bueno, seguimos viendo cositas. Como podéis ver, esta seta sale hasta de la madera, de los chopos. Vamos. 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 Bueno, amigos. Ya hemos terminado de cortar lo que habéis visto y así es como ha quedado la cesta. Vamos. Vamos a seguir dando un paseíto y vamos a ver si vemos algo más. Bueno chicos, estamos llegando ya al final de nuestra jornada y bueno, voy a cortar unos ejemplares que hay por aquí. Ahora os lo voy a mostrar y ya nos vemos el próximo día. Intentaré ir a recoger diferentes especies para que veáis un poco la diferencia de hábitats y bueno, de textura, de colores que tienen. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like. Gracias chicos, un saludo. Gracias. 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 Gracias.